La coordinadora, coordinadora, díganos cómo ha estado este proceso de la mañana, cómo ha ido marchando. Bueno, muy buenos días, la televidente escucha, verdad, todo ha transcurrido desde que se aperturó a las 7 de la mañana todo ha transcurrido normal, sin ningún incidente, pues ya ha estado viniendo la gente a votar. Todo con calma, cómo ha estado la gente cuando se busquen los padrones electorales, ¿todo bien? Todo bien, no hay ningún problema, tenemos a la gente que nos apoya a buscar a la gente en los padrones e incluso nosotros como padrón mejor también apoyamos. ¿Cómo han estado haciendo para cuando vienen ancianos de la tercera edad o discapacitados? Bueno, se les da la prioridad, usted sabe, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, los adultos mayores son los primeros que se da el espacio para votar. Ok, gracias compañera. Algo muy importante, verdad, que mencionó la compañera coordinadora es...